Que la luz de tu Espíritu Santo, Señor, me ayude a vivir con fuerza, con alegría, pero sobre todo con muchísimo júbilo, para darme cuenta que mi vida está comenzando una etapa maravillosa, una etapa junto a ti. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme gozo y esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, jueves 4 de mayo. Además, te recuerdo, hoy ofrezco la Santa Misa por tus hijos e hijas. ¡Ánimo! Escribe sus nombres en los comentarios y vamos a pedir por ellos y ellas. Amén. Ahora sí, vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos, llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir, hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo, israelitas y cuantos temen a Dios. Escuchen, el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló siete tribus del país de Canán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Gesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno, a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 88, cantemos con un corazón conjuilo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Todos proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David mi servidor y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza a todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad. Y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva a todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. 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 Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después del lavatorio de los pies, Jesús habla con sus discípulos y les comparte este hermoso evangelio. Una de las cosas que más me sorprende es que Jesús sabe que lo van a traicionar, que Judas Iscariote lo va a traicionar. Ciertamente Jesús es el Hijo de Dios y conoce lo que puede suceder, pero también Él sabe que sus apóstoles son humanos, que sus apóstoles se equivocan, que sus apóstoles pueden caer en el error. Por eso también es sorprendente que Jesús sigue confiando en ellos, a pesar de que lo pueden traicionar, a pesar de que Pedro lo negó tres veces, y a lo largo de la historia sigue confiando en su iglesia, a pesar de todos los pecados e infidelidades que hemos cometido. Pero hermano y hermana, hoy quiero hablarte sobre Judas Iscariote. Ciertamente este discípulo traicionó a Jesús, le dio la espalda. Pero la pregunta que quiero hacerte el día de hoy es, ¿dónde está Judas Iscariote? ¿En el cielo o en el infierno? Muchos de nosotros seguramente desde el estómago vamos a decir que pues está en el infierno, que ya se condenó, que no tiene esperanza, que está purgando sus penas, que cometió el peor pecado de todos al traicionar a Jesús. Si tú dices eso, ciertamente te entiendo y te comprendo, porque como amas a Cristo, quisieras que nada malo le hubiera pasado. Pero hermano y hermana, déjame hablarte y sobre todo recordarte de lo que Jesús hizo mientras estaba con nosotros. Nuestro Señor perdonó a los pecadores, nuestro Señor dio esperanza a los afligidos. Nuestro Señor detuvo a aquellas personas y les dijo a aquellos que iban a apedrear a María Magdalena, si estás libre de pecado, avienta la primera piedra. Nuestro Señor nos dijo que Él vino por los pecadores, porque los justos ya estaban con Él. Él nos dijo que prefiere abandonar a 99 ovejitas justas para buscar a la perdida. Él nos dijo, ¿verdad?, que Él va a buscar una moneda de plata perdida y dejará a las 99 y no se cansará de buscar a la oveja descarriada. Dentro de los apóstoles, pues tenemos a grandes santos como lo es Juan, desde luego, San Pedro, como lo es Marcos, ¿verdad? Pero también tenemos a la persona que se equivocó, a Judas Iscariot. Si nos basamos en las palabras, ejemplos y cosas que Jesús hizo en vida, tenemos que aceptar con serenidad que el apóstol favorito de Jesús no es Juan, aunque el mismo Juan lo diga en su evangelio, ¿verdad?, que Él es el consentido. Si nos basamos en las palabras y hechos de Jesús, tenemos que aceptar que el apóstol favorito de Cristo es Judas Iscariot. ¿Por qué? Pues porque es el que más necesita de su misericordia, es el que más necesita de su perdón. Si Jesús, que estoy seguro que lo hace, pone en práctica sus palabras y deja a las 99 ovejitas justas, significa que Jesús es capaz de dejar a sus apóstoles por ir a buscar a Judas Iscariot hasta donde quiera que está, porque es el pecador, porque es el que lo traicionó, porque es ciertamente el que más lo necesita. Hermanos y hermanas, espero que estas palabras, que estas afirmaciones no te causen demasiado ruido, porque esto es lo que Jesús hizo en vida. No es lo que el padre Sergio piensa, no es lo que el padre Sergio cree, es lo que Jesús hizo. Y estoy muy convencido de que así son las cosas. Si tú también crees que Judas Iscariot es el apóstol favorito de Dios, regálame una carita feliz en los comentarios. Vamos a ver cuántas personas están dispuestas a aceptar la misericordia de Dios. Y ojalá no seamos como esas personas que se enojan, ¿verdad?, por ver en el reino de los cielos que los pecadores se nos adelantaron. Recuerden, Jesús mismo nos dijo, se les adelantarán las prostitutas en el reino de los cielos. Por eso, hermano y hermana, ánimo que el Señor te bendizca inmensamente, que te conceda grandes bendiciones, pero sobre todo que te permita aceptar su misericordia. Y si tú en tu casa tienes también a un Judas Iscariot, tranquilo, Jesús los salvará. Tranquilo, es el favorito de Jesús. Que ese sea tu consuelo. Amén. Si tú estás de acuerdo, escribe amén conmigo. Y ahora, hermano y hermana, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Aleluya, aleluya. Y no se te olvide que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Y por favor, si vas a saludar el día de hoy jueves al Santísimo, salúdalo de mi parte. Que Dios te lo pague. Amén. Amén. Vamos a ofrecer esta santa bendición por la conversión de los pecadores. Señor Jesús, le pedimos que esta bendición llegue a todas las personas del mundo, en especial a aquellos que necesitan arrepentirse de sus pecados, a aquellos que necesitan dejar atrás sus culpas, a aquellos que están sumergidos en los vicios. Ayúdalos, Padre Santo, y así como convertiste a saqueo con una sola mirada, convierte a todos aquellos que hacen el mal. Ayuda, Señor, a que la salvación llegue a este mundo. Amén.